Con un BlackBerry menos volvió desde Londres el diputado Joaquín Godoy, y no porque haya sido víctima de un asalto precisamente. Resulta que el parlamentario, quien se encontraba representando a la Cámara Baja en un seminario medioambiental, olvidó el regalón tecnológico en uno de los cómodos asientos del Air France que lo transportó hasta la isla. El gran problema es que por ser el primer viaje representando a la institución, sus colegas de parlamento lo tenían de lo más encomendado con el envío de información instantánea, por lo que se vio obligado a comprar otro, esperamos por el bien de su bolsillo, en el Dati Free. En plena hora de colación, una gremialista y hambrienta figura se dejó caer, entre atónitas miradas y una que otra pifia, en el recién inaugurado bar-restaurante Klinik. Se trata de Pablo Longueira, un usual blanco del semanario, quien casi en territorio enemigo, encargó al mozo un delicioso platillo dedicado a su persona, una longaniza chilla en heja con dos papas cocidas, dispuestas en una particular forma, digamos. Bueno, la verdad es que lo comí, es lejos el plato más pedido, es muy sabroso, no muy estético. Quien contemplaba la escena desde un rincón era Ricardo Lagos Beber, el que en un gesto de tregua decidió acompañar al senador Udi en su particular merienda, y charlar a la sazón de una buena longueira. Con la tabla de factores que aplican las ISAPRES en el ojo del huracán, y a la espera del fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia, el nuevo superintendente de Salud se presentó ante los medios prometiendo absoluta seriedad. Quizás marque un poco la diferencia de lo que he querido darle como visión a esta superintendencia, que sea una institución netamente técnica. Plausible intención de Luis Romero, aunque a poco andar. La primera vez que vi la tabla, me di cuenta de algo que me había dado cuenta cuando tenía 15 años, que las mujeres salen cara. Remembranzas de su adolescencia que poca gracia causó, aunque hay que reconocer que supo salir jugando. Este superintendente es ingeniero, es cuadrado y es fome. Muchas gracias. ¡Enhorabuena, superintendente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!